Me quiero referir, hago un punto y aparte a dos cuestiones que son muy importantes y fundamentales para la provincia de Misiones. El artículo 104 establece la automaticidad en la remisión de los fondos a las provincias del Fondo Especial del Tabaco, largamente reclamado por todo el sector, no solamente de Misiones, sino de todas las provincias tabacaleras, artículo que vamos a acompañar en forma favorable, afirmativa, por ser, creemos, una reivindicación que este sector hace rato viene reclamando. Y, por último, los artículos 124 a 126 de que crean un régimen especial, una zona aduanera especial para la provincia de Misiones, creando también un polo, misión, una corporación integrada por nación y provincia que va a decidir qué actividad va a ser beneficiada con la eximisión de impuestos nacionales, dentro de esta actividad qué empresa, según los requisitos que cumplan o no, y dentro de ellos, a su vez, en qué zona geográfica estarán ubicadas. Un poder impresionante que va a tener esta corporación, que no sabemos cómo se va a integrar, quién es, cuánto, si el sector privado va a participar o no, ojalá que sí, en qué número, pero que va a manejar un poder extraordinario. Ojalá y hacemos voto para que este poder sea manejado en forma inteligente, razonable, sin ningún tipo de favoritismo, porque esta zona aduanera especial con eximisión de impuestos nacionales va a significar un antes y un después, seguramente en la provincia de Misiones, si se usa bien. Una herramienta que no la tuvimos nunca antes los misioneros, ni que la vamos a tener seguramente después, y que obviamente vamos a acompañar todos los diputados nacionales de la provincia, seguramente vamos a acompañar, no con una, sino con las dos manos, porque es un largo reclamo que tiene que ver con la justicia, una provincia largamente postergada, sin gas, sin trenes, sin hidrovía, donde pagamos el combustible más caro del país, todos los productos, con una logística que no nos alcanza, o que eleva considerablemente el precio de los productos que consumimos los misioneros, que además tiene que ser acompañado por una política tributaria acorde de la provincia de Misiones, que tiene una aduana interna, que es una vergüenza, donde hay que pagar para poder entrar productos, que debe ser eliminada acompañando este esfuerzo que hace el Estado Nacional para poder receptar este reclamo antiguo de la provincia de Misiones.